¿Estás a dieta y no sabes qué comer? Prepárate esta deliciosa ensalada caribeña. Vamos a necesitar lechuga orejona previamente lavada y desinfectada que cortaremos con las manos. Un mango, el cual iremos pelando y cortaremos en trozos pequeños. Pueden ser del tamaño que más te gusten. Un par de fresas, las cuales lavaremos y desinfectaremos bien y cortaremos en trozos pequeños. Por último, un poco de coco. Este yo lo compré en un supermercado. Para nuestra vinagreta, 4 cucharadas de aceite de oliva, una de miel de abeja, una de vinagre de manzana, el jugo de medio limón, sal, pimienta. Tapamos y revolvemos bien. Nos quedaría así. En nuestra ensaladera vamos a poner nuestra lechuga, el mango, la fresa, el coco. Agregaremos un poco de nuestra vinagreta y revolvemos bien. En un platito iremos sirviendo una porción generosa de nuestra ensalada. Agregaremos un poco de queso de cabra cubierto con nuez y ahora sí, ¡a disfrutar! ¡Excellent! ¿Estás a dieta y no sabes qué comer? ¡Prepárate esta deliciosa ensalada! Vamos a comenzar con lechuga orecona previamente lavada y desinfectada que cortaremos con las manos. Y también un poco de espinaca baby. Un pepino, el cal pelaremos, cortaremos las puntas, cortaremos por el medio, sacaremos la semilla y haremos entre los dos pequeños. Unos y tomates cherry, los cuales cortaremos por la mitad. Y por último, un poco de zarzamoras. Para nuestra vinagreta, cuatro cucharadas de aceite de oliva, una de miel de abeja, una de vinagre de manzana, media cucharada de mostaza, el jugo de medio limón, sazonamos con sal, pimienta, tapamos, revolvemos bien y nos quedaría así. En nuestra ensaladera vamos a poner la lechuga, la espinaca, el pepino, el jitomate cherry, la zarzamora. Agregamos un poco de nuestra vinagreta y revolvemos bien. En un platito iremos sirviendo una porción de nuestra ensalada, agregaremos un poco de almendras picadas y si no te alcanza con eso, no te preocupes, pechuga de pollo, sal, pimienta, paprika, perejil. Lo llevaremos a un sartén con un poco de aceite de oliva, ya que estén listas, sacamos, cortaremos en cuadritos, agregamos a nuestra ensalada y ahora sí, a disfrutar. ¡Excelente! Hola, hoy vamos a preparar esta deliciosa ensalada. Vamos a comenzar con unos jitomates cherry, los cuales lavaremos y desinfectaremos bien y cortaremos por la mitad. La mitad de una manzana verde, a la cual le quitaremos la semilla, cortaremos por la mitad y haremos en trozos pequeños. Un aguacate, el cual cortaremos por la mitad con mucho cuidado, quitaremos la semilla, pelaremos muy bien y cortaremos en trozos pequeños. Y por último, un poco de espinaca baby. Para nuestra vinagreta, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1 de miel de abeja, 1 de vinagre de manzana, agregaremos tomillo, perejil, albahaca, sal y pimienta negra recién molida. Tapamos, nos quedaría así. En nuestra ensaladera, vamos a poner la espinaca, el jitomate, la manzana, el aguacate. Agregaremos unos cacahuates tostados y unos arándanos. Mañamos con nuestra vinagreta y revuelvemos bien. En un platito, iremos sirviendo una buena porción de nuestra ensalada. Agregaremos un poco de queso feta y ahora sí, a disfrutar. ¡Excelente! Hola, hoy vamos a preparar esta deliciosa ensalada. Vamos a comenzar con un pepino, el cual pelaremos muy bien, quitaremos las puntas, cortaremos por el medio, sacaremos las semillas y cortaremos en trozos pequeños. Un jitomate, el cual cortaremos por la mitad, quitamos las puntas, sacamos las semillas y haremos en julianas. La mitad de una cebolla morada, esta me quedó el día de ayer y la haremos en julianas. Por último, lechuga orejona y un poco de espinaca. Para nuestra vinagreta, 4 cucharadas de aceite de oliva, una de miel de abeja, media de vinagre de manzana, el jugo de medio limón, sazonamos con sal, pimienta y un poquito de mostaza. Tapamos, revolvemos bien y nos quedaría así. En nuestra ensaladera, vamos a poner la lechuga, la espinaca, el tomate, el pepino. En un sartén pondremos un poquito de aceite de oliva y llevaremos a cocer el pechuga de pollo. Ya que esté lista, sacamos, agregamos, bañamos con nuestra vinagreta y revolvemos bien. En un platito, serviremos una porción generosa de nuestra ensalada, agregaremos un poco de almendra picada y ahora sí, a disfrutar. ¡Excelente!